Si bien la Fórmula 1 es la permanente búsqueda de perfección, hay equipos en los que reina el caos, y ese es el caso de Alpine. Y como esta escudería francesa se adentró en esta situación desconcertante, es lo que vamos a analizar en este resumen de mitad de temporada para grande premio en español. Bienvenidos. La expectativa en Alpine en principio de año era grande. La llegada de Pierre Gasly para formar una dupla 100% francesa con Esteban Ocon era el puntapié inicial para dejar atrás un complicado 2022 con varios problemas de fiabilidad, la imprevista partida de Fernando Alonso y la conflictuada salida de Oscar Piastri del puesto de reserva del equipo. Y contrariamente, la primera mitad de la F1 2023 encuentra al equipo con menos competitividad, despidos masivos y en el medio de una fuerte reestructuración que no traerá soluciones de la noche a la mañana. Con el flamante A523 en pista, el campeonato ya arrancó con el pie izquierdo para los galos en Bahrein. Una sucesión de errores y penalizaciones dejó fuera de carrera Ocon, una actuación que el entonces CEO del equipo, Loren Rossi, jaleficó como amateur, en unas inusuales críticas públicas hacia sus propios dirigidos. La falta de ritmo volvió a evidenciarse en Jeddah y en Australia, tercera fecha, el desastre fue mayúsculo, con un violento choque entre los autos del equipo sobre el final de la competencia. Recién en Mónaco, en la sexta carrera, Alpine dejó atrás brevemente el tormento, con un inesperado podio de Ocon en medio de la lluvia y un clima cambiante. Esta primavera, sin embargo, duró poco y recién en la competencia sprint del GP de Bélgica, la escudería volvió a un top 3, esta vez con Gasly. No obstante, esos resultados aislados fueron insuficientes frente a una temporada en la que el equipo está plantado en el sexto lugar en el Mundial de Constructores. Rivales en años anteriores, McLaren y Aston Martin mostraron momentos de competitividad en 2023, mientras que Red Bull, este año más que nunca, Mercedes y Ferrari jugan en otra liga. De mitad de pelotón, la única estructura que involucionó fue Alpine. ¿Y por qué Alpine está en crisis? La respuesta viene del 2021, cuando el equipo se refundó tras varios años de competir bajo la marca Renault. Alpine se planteó un objetivo mesioso, ser un equipo de punta en un lapso de 100 carreras aproximadamente entre 4 y 5 temporadas. Sin embargo, la urgencia de resultados mutó en una cierta dosis de impaciencia que derivó en frecuentes cambios gerenciales, que lo convirtieron en una escudería inestable. A mediados del 2021, abandonó el equipo Rémi Tafén, jefe de motores de Renault por 20 años. Luego, a inicios del 2022, también dejaron el cargo el director ejecutivo Marcin Budkowski y el asesor del equipo, el tetracampeón de la Fórmula 1, Alain Prost. La partida de estos directivos y la llegada de Ottmar Safnauer como jefe de equipo, también coincidió con una mayor injerencia de Lorenz Rossi, CEO de la marca, en la vida del equipo de la Fórmula 1. No obstante, pronto quedó demostrada una gestión deficiente de su parte, ante la partida de Alonso, que fichó por Aston Martin a mitad de temporada el año pasado, y la de Oscar Piastri, que en un principio había sido anunciado como reemplazante del español, pero que firmó con McLaren en un movimiento que generó un conflicto que terminó la justicia entre ambos equipos, y en el que en conjunto británico se terminó quedando con el australiano. Criticado, 100 resultados positivos, y con más de la mitad de las 100 carreras del plan maestro ya disputadas, Rossi debió dejar su cargo como CEO de Alpine en mayo del 2023. Y para el GP de Bélgica, también deberían abandonar su puesto Safnauer, Alan Perman, director deportivo, y Pat Frey, responsable técnico. Y frente a esta ola de despidos masivos, Bruno Famen, un ex ejecutivo de Peugeot Sport, quedó como jefe interino del equipo. Demasiada inestabilidad para una escudería refundada que apenas cuenta con dos años. ¿Y cómo se proyecta el futuro con esta situación interna en Alpine? Es un secreto a voces que el próximo jefe de Alpine será Mattia Binotto, quien ocupó el mismo cargo en Ferrari hasta fines de 2022. Y ahorita lo suizo, cuenta con una vasta experiencia en el desarrollo de motores, un déficit grande de Alpine, ya que su impulsor cuenta con 30 caballos menos con respecto a otros equipos de la parrilla. De igual manera, el lobby será necesario para encontrar una alternativa al actual congelamiento de motores que está vigente en la Fórmula 1 y que evidentemente perjudica a la escudería francesa. Ahora, resta saber cuánto tiempo demorará el equipo en ensarnar sus piezas y reinventarse para armar un equipo competitivo, ya sea con Gasly, con Ocon o alguna nueva apuesta a futuro. Para estos días, casi todo es un incógnito en Alpine, y quizás la única certeza es que recuperarse le llevará mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal!